...su individualidad, sus sensibilidades ancladas en un pasado profundo y su intención de recuperar para sí mismos esas centenarias y paralelas historias. Además de la economía en sus aspectos más formales, la otra clave de la convergencia cubano-puertorriqueña de este periodo la hallamos en el campo de la producción cultural. Piénsese, por ejemplo, en la forma en que los sonidos y ritmos de la salsa con su sincretismo de formas musicales afrocubanas, puertorriqueños y afroamericanas converjan cubanos y boricuas para darle al mundo la más sonora versión de la música tropical que conocerán a finales del siglo XX. No estoy hablando de bachata, no estoy hablando del merengue, que se ha hecho mucho más popular desde entonces, pero sí de la salsa que en aquel momento fue el ritmo, digamos, más escuchado en el mundo. O en el enorme desarrollo, podemos pensar también, que van a tener la literatura y las artes plásticas empeñados sus protagonistas en redefinir los cánones heredados de la época neocolonial cubana y colonial clásica puertorriqueña. Enfrentados estos dos cánones, ahora a las incertidumbres de la modernidad. Será en una fase posterior, la que yo llamo del reencuentro, de 1989 en adelante, en la que al replegarse a los imperios y transformarse los roles de cada país en el sistema internacional, por supuesto avanzada ya la globalización, cuando con mayor nitidez se divise esta convergencia de doble carácter, carácter estructural y cultural. Ocurrirán ahora confluencias más naturales entre cubanos y puertorriqueños, y en ellas participarán individuos, grupos e instituciones de un protagonismo inimaginable durante la Guerra Fría. ¿Qué les deparará el ocaso de esta Guerra Fría a esas naciones modelos del Caribe? En momentos en que la Unión Soviética se desintegra y se desarticula el bloque oriental, las consecuencias para los cubanos serán desastrosas. La nación atraviesa una de las peores crisis de su historia. El eufemísticamente llamado período especial sacude las certezas del socialismo cubano y alienta una profunda reconsideración de sus más difundidos principios, como por ejemplo, los de la paridad social y racial. En Puerto Rico, el final de la Guerra Fría no provoca reajustes tan serios o inmediatos, aunque el reducido valor paradigmático del Estado libre asociado traiga consigo, a corto y mediano plazo, varios reacomodos importantes. Debo hacer un paréntesis aquí, que este texto yo lo escribí hace unos años. Si yo fuera a revisarlo, como lo voy a hacer en quien para la publicación, desde luego que voy a tomar un periodo un poco más largo, en el cual la crisis puertorriqueña se ve todavía mucho más clara que lo que se ha visto hace unos años. Estados Unidos desmantela poco a poco sus instalaciones militares en la isla según ellas vayan perdiendo vigencia dentro de sus planes estratégicos para el Caribe. Asimismo, el conservadurismo fiscal que prevalece en el Congreso de Estados Unidos conduce en 1995, recuerden el año, el Clinton presidente, Newt Green, Ingrid y los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes y vienen con lo que ellos llamaron un contrato para la sociedad, un nuevo contrato, que también indicaba que, indicaba cerrar lo que ellos llamaban los loopholes fiscales, de los cuales se aprovechaban clientes particulares y el Estado perdía dinero. Entonces uno de esos loopholes resultó ser el Estado Libre Asunción. Así es que va a haber una erosión gradual de las concesiones fiscales disfrutadas por el gran capital manufacturero instalado en Puerto Rico bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Esas concesiones expirarán en 10 años, en 2005. La decisión de eliminar los beneficios fiscales estadounidenses sobre los cuales se había sostenido el modelo económico boricua sugiere cuánto de su valor como vitrina de la democracia ha perdido la isla para mediados de los 90 y cuán incierto en consecuencia se ha vuelto su desarrollo industrial.